¿Y esa? La color Black sketch pen Y a esta color Black sketch pen Ok Then form a circle Then form a circle y 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Godl4, L, A, B, H, I, L, 4, B, A, L Okay You can overtake ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo